Porque hasta Roquito Atencio Pusapadrilo alpargata y esas no son bojaneras Lo llevan por donde quieran y la suela no se desgasta Hay que fueran de primera, resistentes y baratas Pusapadrilo alpargata y esas no son bojaneras Lo llevan por donde quieran y la suela no se desgasta Acordate Víctor Semprún A mi médico Gaitero, también yo las conocí Muchachos que vuelan para caminar Con ellas me divertí, hablo de Nelson Romero Muchachos como estas no vais a encontrar Hay que fueran de primera, resistentes y baratas Pusapadrilo alpargata y esas no son bojaneras Lo llevan por donde quieran y la suela no se desgasta Hay que fueran de primera, resistentes y baratas Pusapadrilo alpargata y esas no son bojaneras Lo llevan por donde quieran y la suela no se desgasta Aunque no eran bojaneras, hermosa su capellán Muchachos que vuelan para caminar Muchachos como estas no vais a encontrar Hay que fueran de primera, resistentes y baratas Pusapadrilo alpargata y esas no son bojaneras Lo llevan por donde quieran y la suela no se desgasta Hay que fueran de primera, resistentes y baratas Pusapadrilo alpargata y esas no son bojaneras Lo llevan por donde quieran y la suela no se desgasta